hola bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y en el día de hoy quiero compartir con ustedes una maratón de manualidades decorativas este vídeo es para que te inspires con música para que tú la pongas en tu televisor y puedas disfrutar de todas las cosas que hemos hecho aquí en el canal pero si tú quieres aprender a hacer cada manualidad paso a paso yo les dejo el otro vídeo con esta misma versión aquí arribita explicándoles cada paso wait a minute i just want to get to you i've been trying for some time we go together like misery like company but we'll be getting there somehow nothing else matter it all comes out of me and you we go nobody knows we're waiting for a sign to let it go and do what's right for us started out here way beyond the tracks the story of us and how we never look back this this is our time this is our life and sometimes all you need is to smile to get by we're one step closer to find a separate perfect place a feeling you just can't deny so come on over cuz i could never live without you we'll be right now yeah you 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!